El otro tema es Honguito Ua. No tiene contrato con Roche. Honguito está brillando, está brillando de mala manera. Continúa la novela que ha provocado la salida del personaje conocido como Honguito Ua de la órbita del exponente urbano Roche RD. En una entrevista del programa Los Focas Radio Show de Santiago Matías reveló que dejó al artista debido al grupo que le rodea, que no fue por Roche, sino por los guaremates. Y que no tiene ningún contrato con él. Sin embargo, Santiago Matías anunció que Honguito Ua, al ser menor de edad y no haber tenido la presencia de un padre o tutor, su contrato es nulo. Sin embargo, Roche en su Instagram dijo que él es el creador del nombre. En otras publicaciones ha dicho que está triste por la traición. Que según Dios le han hecho. Y que tiene un contrato de cinco años con su compañía. Señores. Bueno, lo mejor que un guito hizo fue hizo porque se fue Kiko Sia Cicalo. Se fue el Cher y Sia Cicalo. Se fue yo, Mermelo Sia Cicalo. Entonces, en la alcaldía esa no hay progreso. Porque no hay nada más de Roche que brilla. Pero ¿por qué Roche dice que tradición es una publicación que dijo que le dijo un guito va a querer la libre? A un guito le hicieron un malo corre. Le entran a Galleta y ellos se quedan igualitos. El chamaquito no tiene culpa de eso. A él sí lo vamos a defender porque él dijo algo que es verdad. Bueno, no sé si es verdad, pero hicieron un mal en la alcaldía. Él dijo que le agradece mucho a Roche porque lo sacó de hacer delivery a andar con él y que le daban su dinero. Está bien, pero es que él quiere salir a flote. Entonces, los lambones. No lo dejan. No lo dejan los malos coristas. O guardo calle. Los chocofés. Chocofés. Los riquis. Y ese coro que tiene Roche, no lo dejaban adelantar. Si le compraban un hotel y el pobre honguito, había problemas. Había problemas. Él compraba todo y tú. ¿Entiendes? Entonces, cuando... Prepárense para ver honguito. Honguito habla en la entrevista con Alofoque de que él tiene una pareja o tuvo una pareja, no se sabe, que les regaló cosas y ellos, los de la alcaldía, se quedaron con ellos. O sea, una cosa sorprendente. Y esta situación, ¿verdad? Entre honguito y Roche, pues ha provocado una guerra, o continúa, ¿verdad? Otro capítulo de la guerra entre Santiago Matías y Roche RD. Porque durante toda la tarde se la pasaron tirándose entre los dos. Que si había contrato, que si tú quieres sacarme a mí, si te quieres hacer dinero conmigo. O sea, una cosa de verdad terrible entre ellos dos. No, increíble. No, no está bien. Ese muchacho va a progresar ahora en ese equipo ganador. El coro de la maldad. El coro de la maldad. Eh, claro, porque es que hay que están los frutos. Esperen a un guito en el privado. Y para Miami, montándose en el bucate y de la alfa. Eso es lo que le espera. Tú hay que entre ese coro. No, y hay progreso porque a los foques de la plataforma madura para usted. ¿Qué te anota a ella? Para ustedes pegar. Quiero anotarme ahí también. ¿Entiendes? Entonces, en un line que hizo, que estén todas las canciones, ¿qué? Que estén todas, que no tiene una del solo, en todas las canciones. En todos los featuring. Con Chucky de Leuardo. Y quien te va a escribir canciones en ese equipo lo que más hay. Pero no le oigan. En ese equipo. Él dice, es malo, fue que dice, una canción para un guito en Instagram. Y para que tú veas un millón de canciones. 700. No me de pa' yo, la tenga. Tiene que, no, porque tú sabes lo que pasa, que el que se rodea de un artista pegado. Aquí hay, también, voy a hacer un paréntesis, hay artistas que están pegados, que tienen un corita, que tienen dos seguridad, que lo que le pagan son mil pesos por fiesta y mil quinientos pesos. Y un músico, un DJ, le pagan dos mil pesos. Y la gente cree, no, que se está pegado porque anda con fulano. Mentira, son dos mil, mil quinientos pesos, visto por estos ojos. Aún seguridad que tiene que estar ahí parado todo el tiempo, hay mil pesos una noche y una cena. La gente piensa, no, hay seguridad que anda con él para ir para bajar. La gente ve la falacia en las redes, pero no ve la realidad. Hay pocos artistas que ayudan a los que están atrás. Pocos. Y ese, uno de ellos ha sido el alfa. Veo dónde está Kiko. Kiko está, que se despierte en la nube. Ya lo sabe. Para que tengo ni idea. No entiendes. Y mira, mira Kiko. Y mira hablar también. Mira el alfa, tiene hablar. Que es la mano derecha. Tiene el pinto. También que se lo llevó de Ibarrio. Sí. El jefe de seguridad. Los seguridad son de... Entonces debemos progresar todo el mundo. No es que usted guarde más temer. Ya iba a salir un video y ya no. También tiene familia. No es que usted se falle. Que, ¿ya? Gracias por ver el video.